¡Bien! ¿Verdad que yo también puedo flotar? Sí. ¿Para tratar de dar? No, no. Primero de no saber a dar a dar a flotar. ¿A ver si? No. Primero flotar porque si te caes puedes flotar. Y luego ya puedes venir alguien a respetarse. Sí, mira. Mira, así. Mira, así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No!